Gente en este vídeo vamos a hablar de la previa del partido de liga entre el Barcelona y el Granada además de ver el gesto maravilloso de Pedri con el Barcelona y de una noticia sobre Koeman que no ha gustado nada a la mayor parte de la afición del Barça. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos primero de todo a ir con la previa de este Barça-Granada recordemos 21 horas, hora peninsular española en el Camp Nou. El conjunto azulgrana está obligado a sumar tres nuevos puntos tras la victoria del Real Madrid ante el Valencia y los pinchazos del Atlético ante el Bilbao y del Sevilla ante la Real Sociedad. El Barça necesita escalar posiciones en la tabla de clasificación y ante los nazaríes será clave sumar los tres puntos. Los de Ronald Koeman vienen de caer derrotados ante el Bayern de Múnich en el debut en la Champions League y las sensaciones fueron muy negativas. Ofensiva y defensivamente, los culés no encontraron el norte del partido y regresaron los fantasmas que han acompañado al equipo en los últimos años. El Barça, no obstante, está obligado a pasar la página y enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles En este arranque liguero no será una velada sencilla para los culés en ningún caso porque el Granada también quiere recuperar las buenas sensaciones tras un arranque muy dubitativo. Para la ocasión, Ronald Koeman ha citado a sus mejores jugadores disponibles pero sigue condicionado por la gran lista de lesiones que hay en la plantilla. En cualquier caso, ha sacado su artillería pesada y prepara un planteamiento convincente para vencer a los andaluces en el Camp Nou No han entrado en la convocatoria varios jugadores por lesión Jordi Alba se recupera de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho mientras que Pedri González será baja hasta finales de este mes de septiembre por una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo Ansu Fati, por su parte, está en la última fase de su recuperación tras su rotura del menisco interno de la rodilla izquierda Asimismo, Dembélé continúa evolucionando tras haber sufrido una desinsersión del tendón del bíceps en la rodilla derecha en la Eurocopa Sergio Kun Agüero no se ha recuperado de la lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha Martin Bradway también se ha sumado a la lista de bajas tras pasar por el quirófano para tratarse de sus problemas en la rótula de su rodilla derivados del desgaste del cartílago Y es que aquí podéis ver la lista de convocados completa que la conforman 20 jugadores a pesar de los lesionados Vamos a ver ahora cuándo y dónde ver el partido en televisión El partido en España será retransmitido a las 21 horas por los canales Movistar La Liga Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart Televisión Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido de la tercera jornada de la Liga Española de Fútbol indirecto a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online El partido entre los dos equipos en Estados Unidos Puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. Washington y las 12 12 p.m. Los Ángeles A través de ESPN Plus, en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido del Barça contra el Granada podrá verse en vivo a través de ESPN, ESPN Brasil, Sky Sports y TSN5 Y podéis ver el país, el horario y el canal de televisión que retransmite el partido Podéis parar el video y verlo con detenimiento Vamos ahora a cambiar de tema Y vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de Koeman Y cómo cada vez Laporta está más atado de pies y manos con el holandés Ronald Koeman podría tener las horas contadas en el Barça El equipo afronta tres compromisos de Liga en los próximos 7 días Que se tomarán como decisivos para el futuro del estratega azulgrana El primer test de la semana arranca este lunes frente al Granada Que visitará territorio culé en busca de los tres puntos Tras los nazaríes, el Barça se enfrentará a Cádiz y Levante Y si los resultados no son los deseados, el club no dudará en abrirle la puerta de paren para Koeman Al parecer, según lo publicado por Gol, la entidad culé goza de salud económica suficiente Como para poder abonar el despido del técnico neerlandés Una cifra que se elevaría hasta los 12 millones de euros Según Racuno, pero que Cataluña Radio ha rebajado hasta la mitad 6 millones Según una información del programa Club de la Midianid El Barça tendría que pagar dicha cifra a Koeman Si no le renueva por una tercera temporada Aparecer siempre según el citado medio, así lo especifica una cláusula en su contrato Que firmaron Josep Maria Bartomeu, ex presidente del club y Ronald Koeman En agosto de 2020, dicha cifra está relacionada con la cantidad que el entrenador tuvo que pagar A la KNVB, federación neerlandesa, para poder desvincularse de la selección y convertirse en técnica azulgrana Y es que aquí podéis ver el tuit del club de la Midianid en el que dice Renovación Koeman Tiene una cláusula que indica que si no le renuevan una tercera temporada Cobrará 6 millones de euros por la indemnización a la federación holandesa La cifra es más o menos la misma que si renueva una sola temporada En un caso son 13 millones y en otro 14 Por tanto, otra de las que hizo Bartomeu durante su estadía como presidente del Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y ya para acabar, vamos a hablar de la decisión que ha tomado Pedri sobre su futuro Aunque Pedri González solo tenga 18 años Lo que también tiene es la cabeza bien amueblada La madurez que arroja al terreno de juego cada vez que se persona en el mismo Casa con su mentalidad Y esta pasa por adaptarse a la situación de su equipo actual El Barcelona, en el apartado económico Pues sabe que la tesitura no es la mejor Mundo Deportivo asegura que aunque la directiva podría activar una cláusula Para ampliar su vinculación por dos campañas unilateralmente Lo ideal es que haya una negociación De cero en pos de conseguir condiciones monetarias más livianas El futbolista está dispuesto a que esto ocurra así Porque quiere ayudar Desde que Joan Laporta tomó las riendas Tras la sinuosa gestión de Josep María Bartomeu Las vicisitudes pecuniarias han estado al orden del día La consecuencia más importante, histórica incluso Radicó en la marcha de Leo Messi El argentino había llegado a un acuerdo para quedarse en la ciudad condal Y los límites financieros de la liga no dieron el visto bueno Volviendo a Pedri, que dé luz verde a unas conversaciones a la baja para su nuevo contrato Es fundamental para la estabilidad del Barcelona Porque es uno de los valores del futuro Garantizar que vista de azulgrana durante muchos años Sin efectuar una inversión demasiado lesiva para las arcas de la entidad Puede ser un alivio notable Por tanto gran detalle de Pedri con el Barcelona Y decisión muy inteligente Nos gustaría de todas maneras saber Vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!